Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Nuevas figuras Intensamente 2 de Dimestor, así ahora te lo voy a mostrar, y ahí tenemos las figuras que vienen con algunos accesorios, y con los sustos, mejor dicho, que van en los recuerdos de Rayleigh, ahí se temo alegría, desagrado, furia y tristeza, los juguetes principales, así intensamente, está muy, muy increíble esta figura, Y ahí tuvo esa alegría, teníamos ahí alegría y ahora está la naturaleza y acá no tenemos, tenemos a furia, y bueno, esas son las figuras, Y bueno, pues bueno chicos, recuerden dejar un like, una suscripción, bye bye, chao chao. Chau. 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 Chau.